Pero yo sí les voy a decir algo, la verdad, yo soy uno de los artistas, de los cantantes y lo digo así porque pues, discúlpeme que lo diga así, pero yo soy uno de los cantantes de los cantantes que son influencers que más mejor les va en las redes, la verdad. Yo no he mirado un cantante como la banda MS, un cantante como Gerardo Otis, un cantante como El Recodo, que les vaya bien en las redes sociales como a mí. Y yo lo digo con respeto, pero es la realidad, aunque digan que ellos no hacen chismes o que ellos no hacen, pero son estrategias mías, todo me ha funcionado, todo lo que he hecho, entonces lo voy a seguir haciendo. Ahí les voy un consejo, colegas, nosotros somos cantantes, hay que dedicarnos a hacer buena música, no somos youtubers, no somos influencers, hay que dedicarnos a lo nuestro, es cantar, hacer buena música y dársela al público.